El acuerdo de París produce un punto de inflexión porque es un compromiso bien distinto a los compromisos anteriores al protocolo de Kioto en que todos los países se tienen que comprometer y por lo tanto esta transición que tienen que hacer todos los países a su ritmo según sus capacidades etcétera etcétera significa una transformación muy amplia y en esa transformación muy amplia yo creo que va a ser muy beneficioso que eso se haga basado en evidencia por lo tanto con un acompañamiento cercano de la ciencia eso significa por un lado que los científicos nos vamos a tener que involucrar y mantenernos involucrados y quizás de esa manera también nuestra voz va a ser más escuchada y vamos a tener que aprender a generar ese diálogo que resultó siendo el aporte de la comunidad científica yo diría más significativa fue a toda la agenda de cambio climático a nivel nacional en chile en ese momento está preparando una actualización de su contribución nacionalmente terminada la ns está en este momento discutiendo su estrategia a largo plazo esos son dos instrumentos bajo el acuerdo de parís comenzó una discusión de una ley de cambio climático está trabajando en nuevos planes de adaptación de cambio climático etcétera así que muchas cosas ocurriendo en el país para enfrentar el cambio climático y lo que nosotros hicimos durante el año pasado fue construir una base de evidencia que pudiera servir para las decisiones que se debían tomar en cada uno de estos distintos ámbitos que te acabo de mencionar cuando uno trabaja en cambio climático uno sabe que su rol como científico tiene un impacto y quiere tener un impacto en las tomas de decisiones porque finalmente son los tomadores de decisiones los que van a impulsar las acciones para enfrentar el cambio climático pero pero hasta cuando uno se involucra en ese proceso para mí personalmente no estaba claro para los que trabajamos en cambio climático hace mucho tiempo que sabemos que debemos entender conceptualizar el cambio climático como procesos que que cuyos impactos nos afectan de manera diferenciada ya el cambio climático es un multiplicador de riesgo y esos riesgos afectan de manera diferenciada a poblaciones por distintas vulnerabilidad o exposición y por lo tanto lo que hemos visto es que lo que hacen muchas veces es amplificar las desigualdades existentes pero la situación inversa también la conocemos sociedades que son muy desiguales tienen problemas para resolver el cambio climático entonces cuando el año pasado cuando estábamos cuando ocurre el estallido social que tiene múltiples causas pero finalmente entendemos que su causa principal es un fuerte llamado de la sociedad chilena en contra de una sociedad muy desigual entendemos que esa es una crisis de la cual también nos vamos a tener que hacer cargo al mismo tiempo no es una crisis separada de la del cambio climático esto se refuerza con la pandemia nuevamente la pandemia nos ha mostrado muy trágicamente también como la pandemia afecta a los grupos más vulnerables de una manera muy diferenciada al resto y de que nuevamente una sociedad muy desigual tampoco puede resolver la pandemia entonces para mí personalmente aunque yo te lo sabía ese tiempo estallido social y ahora la pandemia no hacen más que reforzarme la certeza de que no vamos a resolver la crisis del cambio climático sin resolver las desigualdades estructurales de la sociedad chilena pero del mundo más en general desigualdades estructurales de la sociedad por el gobierno más que la sociedad con el gobierno más que la sociedad exámencia del cambio climático sin resolver las tenemos un aumento de la mayoría de las ciudades o menos los puntos son las tierras